La madre del bebé de tres meses de nacido relató los momentos en que se percató que su hijo había fallecido. Los hechos transcurrieron cuando la mujer se movilizaba con su hijo en los brazos en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta San Martín de Loba-Barranca Bermeja. La mujer, en medio de su desespero y tan pronto arribó al puerto petrolero, trasladó al pequeño al centro asistencial en donde, según ella, los galenos lo atendieron sin poder lograr salvarle la vida. O sea, nosotros cuando el niño presentó esas cosas, el chofer trataba de llamar a la ambulancia y por ahí en la carretera había ambulancia pero no había ni una. Y llamar y llamar no aparecía ninguna. Entonces el conductor hizo duro para llegar rápido. Entonces llegamos aquí al descabezado y ahí mismo cogimos un taxi y lo unimos para el hospital. Mientras las autoridades investigan los hechos en el que el menor falleció, el cuerpo del bebé permanece en medicina legal donde se le practica la necropsia para determinar las causas que provocaron su deceso.